Grabé tu nombre y el mío en las arenas del mar y un juramento que nunca me atrevería a jurar. Todos sabemos que fue un verano descaso y rubio que arrastraba entre los pies gotas claras de mar oscuros. El pecho dos médanos eternos y en los ojos un cielo transparente que brillaba atrás del sol, serena y furiosa mente. El viento como el olvido, la arenita se llevó y ahora se ha vuelto arena lo que juramos. Quizás sepa que tenía una eterna compañera que reía y se entregaba desnuda sobre la arena. Que volaba cuando estaba en algún sueño para despertarse dentro de su sueño al que heredaba su amor. Hermosa y salvajame. No le prometas a nadie que nunca lo olvidará porque el amor es eterno y nuestra vida durará. Y nunca te dio a olvidar, en la arena me escribías, el viento lo fue borrando y estoy más solo mirando el mar. Qué lindo cuando una vez bajo el sol del mediodía se abrió tu boca en el beso como un damasco lleno de miel. Se abrió tu boca en el beso como un damasco lleno de miel, herida al lado de tu boca, que lastima sin dolor. No tengo miedo al invierno con tu boca, que lastima sin dolor. Quisiera volverte a ver, sonreír junto a la espuma, tus pelos sueltos en el viento, como un torrente de trigo y luz. Yo sé que no vuelve más, el verano en que me amabas, que es ancho y negro el olvido, y entra el otoño en el corazón. Herida al lado de tu boca, que lastima sin dolor, no tengo miedo al invierno con tu recuerdo lleno de sol. No tengo miedo al invierno con tu recuerdo lleno de sol.